Voy a la zona de San Martín, Texmelucan. Justamente transportistas son extorsionados por policías de Rosiceli Díaz y Eduardo Rivera estuvo por allá en Texmelucan. La historia con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio. Tu espacio, Laura, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, en lo que quiero que con todo gusto escuchamos a los poblanos aquí en la región de San Martín, Texmelucan. Y sí, efectivamente, Toño, yo creo que ayer se soltó el demonio también en esta región y es que las irregularidades por parte de Seguridad Pública de Santa Rita, Tlahuapan, fueron evidenciadas con los transportistas, principalmente los que llevan carbón. Ellos acusan ser extorsionados por elementos de la policía de Tlahuapan, los cuales no solo les roban parte de la carga, sino que también les piden fuertes cantidades de dinero para entregarles de regreso sus unidades una vez que, bueno, luego hasta pues también son basculiadas. De acuerdo a la información que hacen llegar a nuestra redacción, señalan como las unidades que son aseguradas y llevadas a la planta de tratamiento, en donde no solo les quitan la mercancía, sino que también les piden dinero para poder darles sus unidades de regreso. Un ejemplo es la unidad que aparece en la imagen de la fotografía que entregan, en donde en la misma transportada a carbón y policías de la unidad 015 los detienen, no los presentan, no los presentan ante la autoridad correspondiente, los llevan a la planta tratadora de agua, donde no solo le quitan mercancía, sino les piden dinero para devolverles la unidad. Así lo señalan las personas que comparten pues estas imágenes que nos han hecho llegar. Asimismo, señalan que esta situación no es reciente. Sin embargo, las autoridades municipales encabezadas por los Rosiceli Díaz, así lo señalan los denunciantes, han hecho caso mismo ante esta situación, y más aún en estos momentos en los que Rosiceli está buscando repetir como presidenta municipal en Santa Rita Tlahuapan, y pues anda más ocupada en su campaña que en atender las funciones del gobierno municipal, de donde pues hasta el día de ayer oficialmente sigue despachando la presidenta Rosiceli Díaz. Y en más información relevante, pero ahora en San Felipe Teotlalcingo, Toño, Eduardo N., de veinticuatro de años de edad, y originario de la Ciudad de México, junto con su compañera, fueron rescatados vivos por la policía municipal de San Martín Texmelucan, de San Salvador El Verde, de Santa Rita Tlahuapan, y San Matías Tlancaleca, ayer cuando una turba enardecida intentaba lincharlos en San Felipe Teotlalcingo, ante un intento de robo. De acuerdo con los relatos de los vecinos, en algún momento alguien alertó a la población de la cabecera municipal de este intento de robo, y de manera inmediata, pues los vecinos acudieron y se juntaron en la calle Francisco Indalesio Madero para linchar a los fuereños y además amantes, presuntos amantes de lo ajeno. Ante esta situación fue necesaria la llegada de policías de otros municipios, los que ya anunciamos, en el entendido de como, de que como de todos es sabido, el presidente Néstor Cortés, el presidente San Felipe Teotlalcingo, nunca pudo habilitar a sus policías, que ayer una vez más se mostraron en total estado de indefensión para mantener el orden ante un hecho delincuencial. La población enardecida, Toño, gritaba en contra de la inseguridad que impera en San Felipe Teotlalcingo. Reclamaba la incapacidad y la irresponsabilidad del presidente Néstor Cortés para cumplir con sus obligaciones y reprochó su actitud de andar en campaña para elegirse nuevamente en el cargo de presidente municipal, mientras los amantes de lo ajeno pues hacen de las suyas en todo San Felipe Teotlalcingo. Mientras esto ocurrió, en varios intentos los policías extrajeron primero a Eduardo N y posteriormente a la mujer, quienes en un alto dispositivo de seguridad fueron trasladados a la comisaría de San Martín Texmelucan, donde fueron resguardados para posteriormente ponerlos a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ante la frustración de linchamiento, los vecinos furibundos, enojados y enardecidos, prendieron fuego a un vehículo en donde presumiblemente viajarían los delincuentes y pues ya será la autoridad correspondiente la encargada de deslindar la responsabilidad legal de quien beba o no deba reparar el daño por este vehículo el incendio en otoño. Finalmente, en relación a estas dos notas, pues destacar que ambos presidentes municipales de Tlahuapan, Rosicel y Díaz, y de San Felipe Teotlalcingo, Néstor Cortés, no pidieron permiso para retirarse de su encargo, es decir, son presidentes municipales en funciones durante la mañana y candidatos después de las cinco de la tarde, y pues en ese entendido la gente se queja de que cómo buscan la reelección, cómo quieren encauzar los temas de su proyecto de gobierno para repetir en el cargo, si ni siquiera pueden controlar la seguridad, la gobernabilidad y la gobernanza en Santa Rita Tlahuapan y en San Felipe Teotlalcingo Toño. Y bueno, pues en información amable, decirle a tu auditorio que ante un Zócalo lleno, bueno, pues no tan lleno, con gente entusiasta y una escenografía monumental, pero pues sí, con muy poca gente en la congregación ciudadana, ayer Lalo Rivera, candidato a gobernador de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, comprometió su trabajo y su esfuerzo para poner orden y hacer que la paz y la seguridad regresen a San Martín Texmeluca. Toño, ayer Lalo Rivera, acompañado de los candidatos al Senado, Ana Tere Aranda y Néstor Camarillo, acompañado también de Jairo Cabrera, candidato a presidente municipal, de Gustavo Magaña, candidato a diputado local, así como de algunos candidatos a presidentes municipales y de destacados liderazgos de algunos municipios de esta región y del distrito. Lalo Rivera cimbró al Zócalo de San Martín Texmeluca con un efusivo y emotivo discurso en donde en donde envisó las principales propuestas para que si el voto lo favorece el próximo dos de junio, ya en su calidad de gobernador, impulse para San Martín Texmeluca y pues obviamente para la región. En sus compromisos de mil kilómetros de carreteras y caminos para los primeros tres años de su gobierno, comprometió también el libramiento corretero de San Martín Texmeluca para así incentivar el reordenamiento y las actividades comerciales de la región. También habló de los apoyos y estímulos al campo de la tarjeta de salud, pero sobre todo destacó la urgencia de ingresar, perdón, de regresar la seguridad y la paz de San Martín Texmeluca a la carretera autopista por donde han sucedido tantos asaltos y crímenes y en general regresar la paz a toda la población de San Martín Texmeluca. Toño, Lalo Rivera en su emotivo discurso ya para finalizar esta reunión proselitista, pues el candidato Albiazul señaló que ya alcanzó al candidato de enfrente y que va a ganar la elección porque dijo, entre comillas, caballo que alcanza, gana. Ante obviamente la ovación de los presentes, advirtió y los aplausos de las porras no se hicieron esperar, las porras, los aplausos, aunque poca la concurrencia muy entusiasta de amigos y simpatizantes que cayeron, de que después de aplaudir emotivamente volvieron como cayeron los juegos pirotécnicos, las bombas de humo, el confeti multicolor, para dar caso, para dar paso a una interminable fila de abrazos y de salutación al candidato Lalo Rivera, quien ayer se sacó muchas fotos con los presentes, a ninguna fotografía se negó y pues finalmente todos los presentes se retiraron ya entrada la la oscuridad de la noche aquí en el socalo de San Martín, el acto pues sucedió sin sobresalto alguno en medio de la camaradería, de la efusividad, pero sí destacar Toño que pues incluso los los militantes, los algunos que otro liderazgo reconocido en esta región se acercaba a decir cómo es posible que tantos candidatos y tan poca gente nada más vienen para la foto y comentarios similares, reconociendo obviamente las ganas que le echó Lalo Rivera a su presentación, pero pues la poca respuesta de los candidatos que no convocaron a sus bases y pues obviamente la preocupación porque si bien es cierto que como Lalo asegura ya a el caballo que alcanza, pues por otro lado en esta región pues los votos sí se ven flojos, la movilización se ve floja y pues más allá de las banderas, los críticos y todo tipo de utilitarios que se reparten en este tipo de eventos proselitistas, pues los candidatos no se ven con la misma infundia ni con la misma fuerza y obviamente pues ojalá y el llamado de Lalo los motive en primer lugar a los candidatos. Toño, pues así cierra la semana en la región de San Martín, Tezueluca, en este fin de semana habrá actos proselitistas, muchos actos proselitistas, las actividades de los gobiernos pues bajan de manera importante. Señalarte que hoy de manera muy destacada habrá una rueda de prensa del secretario de Seguridad Pública de San Martín, Tezueluca, en donde pues seguramente hablará de las puestas a disposición, de los auxilios que ha brindado como fue el caso de ayer en el linchamiento, en el linchamiento frustrado de San Felicito y pues de esta rueda de prensa y los resultados que de ella emanen, estaremos informando oportunamente a tu auditorio si así nos lo permite. Perfecto, muchísimas gracias Laura, mucha, mucha actividad en la zona de San Martín, Tezueluca, un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Otro para ustedes de regreso, gracias Val. Gracias Laura, Roldán Rubio. ¡Gracias!